¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en la Sims 4 y hoy les traigo el Gender Swap Challenge. Muchos me estuvieron nominando como Señora Simmer, Angie Lover Sims, Natsuki Cell y Lily Crossing, así que les dejo en la descripción los canales de todos para que pasen y vean cómo ellas convirtieron su Sim en hombre. Y yo, por mi parte, voy a nominar a Fritosaurio, así que vayan todos al canal de él y díganle que está nominado para ver cómo queda la Señora Fritosauria. Ahora sí, vamos a empezar el Gender Swap Challenge. Trata de cambiar de sexo a nuestro Sim, o sea que yo voy a pasar de ser Lina a ser un Lino. Para los que conocen a mi Sim Self, la actualicé un poquito para que la vean, se las voy a mostrar un poco. Por ejemplo, ahora está Rubia. Estas son sus nuevos atuendos de vestir, para deporte. El que más me gusta es este para dormir con el pijamita de nuestro señorito Jack. Después la tenemos ahí de fiesta bien, bien elegante y con unas cadenitas así para la piscina. Ahora es cuando viene lo interesante que es que lo convertimos en hombre. Y no sé por qué me sale colorado, o sea, yo no soy colorada, chicos. Todo bien, pero vamos a ponerte otro pelo. Antes que nada vamos a ponerte otra barba. Ahí está, tenemos la barba por ahí. Miento con esa barba rubia. En realidad mi barba tendría que ser marrón, porque yo soy morocha, aunque estoy... Va, no morocha, pero tengo el pelo más oscurita, así que le vamos a... Vamos a ser fiel. Si me sale barba va a ser oscura. Y vamos a ponerle el pelo rubio como lo tengo yo. Voy a usar para esto... Ay, ¿por qué lo estoy cambiando en traje de baño? Vamos a usar para esto un pelo personalizado, así que vamos a poner en estilo, ¿no? Contenido, contenido personalizado. Vamos a probar, a ver. ¡Opa! ¡Opa! Así puedo ser, ¿eh? Puedo quedar así. Así, a ver rubietón cómo queda, porque yo me quiero rubio, ¿vieron? No. Este me gusta, este me gusta, así puede ser. Vamos a poner ropa, para ropa primero y vamos a poner de contenido personalizado. A ver qué remera le podemos poner. Tengo varias remeras acá. Estas tienen todas la bandera estadounidense, la mayoría. ¿Por qué? No quiero una bandera estadounidense encima. O al menos no por ahora. Esta, esta me gusta. Vamos a ponerle un jean. Lo peor es que me quejo del propio contenido personalizado que yo descargo. ¿Se dan cuenta? Yo descargué esas remeras. Vamos a ponerle este jean y vamos a ponerle unas zapatillas. A ver, vamos a poner, a ver qué zapatillas le podemos poner. Una que quede como bien cool, que quede cool con las zapatillas. Ah, esta combina bien con la remera, así que me gusta. Lo vamos a dejar así. Claramente así no te vas a vestir de formal. Le vamos a poner este chaleco que me gusta mucho porque es así como súper formal, pero no al, no a un extremo tampoco. Y vamos a ponerle pantalones, pantalones formales. A ver si le ponemos estos, por ejemplo. Esos le quedan bien. Y le vamos a poner unos zapatos tipo mocasines. Ahí, ahí está. Miren lo, qué sexy que soy formal, chicos. Qué sexy que soy formal. Me gusto, me gusto a mí misma. La idea es no cambiarle absolutamente nada de lo que tenga que ver con el cuerpo ni con la cara. Por eso ven que la respeté absolutamente todo. Solo cambiándole el nombre, el nombre, el color del pelo y el corte. Porque yo no soy colorada ni me pondría el corte que me había venido por default. Vamos a ponerle pantalones largos para hacer deporte. Pantalones largos y unas zapatillas. A ver, como por ejemplo, no, estas son las más que se había puesto antes. Estas no. A ver, estas estarán en color. No, es como que son muy llamativas. Bueno, no sé. Estas, estas, estas me gustan, estas me gustan. Vamos entonces ahora con la parte de para dormir. En primer lugar le vamos a sacar las alpargatitas. Le vamos a sacar la remera. Vamos a dormir bien sexys. Voy a dormir con... Estos Calvin Klein me gustan. Estos Calvin Klein me gustan. Estos Calvin Klein me gustan. A ver, o en negro. No, en negro, en negro. En negro tiene que quedar. Vamos a por de fiesta. A ver cómo lo vestiríamos de fiesta. Esta camisa me gusta mucho para fiesta. Estoy nadando en contenido personalizado, chicos. Yo no sé si se dieron cuenta que tengo 400.000 cosas de contenido personalizado puestos. Y yo creo que en cualquier momento me explota la computadora. Este color me gusta para la camisa. Es como que está lindo. No es blanco. Digo, como para variar, ¿no? Es medio rosita, tirando rosita. Pero está cool. Está cool y me gusta. Vamos a ponerle un pantalón así negro como para descontracturar. La camisita está bien. Y después un pantalón. Y después vamos a ponerle, a ver, zapatos. Zapatos vamos a ponerle así. Ahí está. Así me gusta. Es como que está canchero, pero tampoco se pasa. A ver, vamos a ponerle... ¿Qué le podemos poner? Seguía con el de Calvin Klein, ¿no? No. Vamos a ponerle otro. Este para... Así también bien sexy para traje de baño. Tengo como una cosa que me... Amo este shortcito. Y para el traje de baño también le vamos a agregar algún accesorio. A ver, ¿dónde hay un collar? Un collar. Le vamos a agregar este collar. Este collar. Soy un chico súper sexy, chicas. No sé, no sé si... Sigo sin tener culo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ni hombre puedo tener culo? Y sigo tan flaco como siempre. Pero bueno. La cuestión es que si yo fuera hombre sería más o menos así. Tal vez no me teñiría de rubio, ¿no? Si fuera hombre. La verdad es que no lo sé. ¿Qué es lo que... ¿A dónde me llevaría la vida de ser hombre? Pero en este caso me voy a poner rubio como estoy ahora más o menos rubia. Así que este es Lino Vallejo. Les presento a Lino Vallejos. Y hasta acá vamos a llegar hoy. Recuerden ir a los canales de las chicas. Que me nominaron. Que se los dejo en la descripción. Para ver cómo quedan ellas hechos hombres. Y también les dejo el canal de Dave. Para que vayan y le digan que tiene que hacer esto. Y que tiene que hacerse mujer. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta. Comenten y suscríbanse. Y también pueden seguirme en mis redes sociales. Que son facebook.com barra Lina YouTube. Y saramuto con barra Lina Vallejos. Y twitter.com barra señorita Lina. El resto de mis redes sociales las pueden encontrar en la descripción del video. Y recuerden que también tengo otro canal. Que se llama Lina Vlogs. Así que será hasta la próxima. Lina Vallejos. Lina Vallejos. Lina Vallejos. Lina Vallejos. Lina Vallejos. Lina Vallejos.